Para quien ve esta vida como un escalón hacia una posibilidad mayor, para él no hay fracaso. Para quien mira los acontecimientos simples de la vida en sí mismos, como la meta de la vida, para él hay fracaso y éxito. Si solo ves esta vida como un escalón hacia una posibilidad mayor, si consigues un buen trato, usas eso para tu bienestar. Si consigues un maltrato, usas eso para tu bienestar. La economía estaba en auge cuando cualquier tonto podía tener éxito. ¿Sabes? No hacía falta mucho. Pero cuando la economía está en auge, todo el mundo sale adelante, ¿no es así? Ahora ha habido un colapso. Ahora se necesita algo más para ser exitoso. Entonces, cuando la economía estaba en auge, ¿podrías haber mostrado una cierta indiferencia hacia el dinero que estaba ingresando? Ahora que la economía está en declive, los grifos están cerrados. ¿Es hora de venir, meditar, caminar en las montañas? Hay mucho tiempo. Hay mucho tiempo. Tienes mucho tiempo libre, ¿no es así? Cuando había dinero, te quitaba tiempo y vida. Ahora los grifos están cerrados. Hay mucho tiempo. Este es el momento. Así que no importa qué demonios suceda. No importa qué demonios suceda con tu vida. Si ves esta vida solo como un escalón hacia una posibilidad mayor, entonces, sea cual sea la situación, es hermosa y muy útil. Demasiado útil. Había una vez un agricultor, como tú, que estaba cansado de que varios factores naturales determinaran la calidad de su cultivo. Así que un día llamó a Shiva. fue una cuestión de suerte. Así que encontró el acceso. Y Shiva dijo, ¿qué? Él dijo, estoy cansado de todas las tonterías naturales que ocurren. Obviamente no eres un agricultor. Sé, por historia, que eres un cazador. No eras granjero. No sabes lo que significa cultivar. ¿Por qué no dejas la naturaleza en mis manos? Yo soy un granjero. Sé cuándo debería llover. Cuándo debería haber luz solar. Cuándo debería haber viento. Lo sé todo. Tú no lo sabes porque eres solo un cazador. Y eres un azeta, loco. Definitivamente no eres un buen agricultor. Llueve a destiempo. Suceden cosas a destiempo. Déjamelo a mí. Shiva estaba en uno de esos estados de ánimo. Dijo, está bien. La naturaleza está en tus manos. Entonces, el agricultor planificó su cosecha. Plantó un cultivo de maíz. Lluvia. Urgó la tierra y vio. Bien, está húmeda hasta 15 centímetros. Alto. Luego, aró. Plantó. Esperó dos días. Lluvia. Luz solar. Hoy estoy trabajando en el campo. Nube. Así que todo sucedía como él quería. Surgió una hermosa cosecha de maíz. Estaba muy contento. ¿Ves? Esto es bueno. La naturaleza debe estar en las manos de los agricultores. Y luego, cuando llegó el momento de la cosecha, quiso verla porque no venía ningún pájaro. Se sorprendió. Porque también había dicho, no pájaros. No pájaros. Entonces fue y vio el maíz todo grande y bonito. Pero lo abrió y vio que no había grano en el interior. Luego pensó, ¿qué diablos es esto? ¿Qué hice mal? No lo podía comprender. Porque la lluvia, el agua, el sol, todo lo manejó correctamente. Entonces volvió con Shiva. Pero él estaba en esta condición. esperó muchos años a que abriera los ojos. En el momento en que, ya sabes, en todos estos años, los campos y la familia, todo se fue. Pero él quería saber la respuesta. ¿Qué salió mal? Ante todo, él es un agricultor. Entonces, cuando Shiva abrió los ojos, le preguntó, hice todo bien, pero no hay grano. ¿Saboteaste mi cosecha? Shiva dijo, he estado observando. Estabas a cargo, así que no quise interferir. La lluvia era estupenda, el sol era estupendo, todo estaba bien. Pero tú detuviste todos los vientos. Yo siempre solía enviar vientos feroces que amenazaran tu cosecha. Pero, como las plantas se sentían empujadas y amenazadas, echaban sus raíces más profundo en la tierra. Y así se producía el grano. Ahora tienes un gran cultivo de maíz. Sin maíz. Así que, las diversas situaciones en tu vida. Bien, puedes usarlas. Para volverte más fuerte y mejor. O puedes sentarte y llorar. Esta es la lección que tienes. En todo, no importa lo que suceda. Sucedió el evento más horrible en tu vida. Eso también puede ser usado para tu crecimiento y tu bienestar. Si tan solo has visto claramente los pequeños eventos de tu vida. Cuando digo pequeños eventos, me refiero a tu negocio, tu matrimonio, tus hijos, todas esas grandes cosas. Todas estas cosas son solo un escalón. Esto no es nuevo para ti. Porque en esta cultura, te lo transmitieron durante siglos, durante milenios. Te dijeron, tu vida es sobre Mukti. Tu matrimonio, tu negocio, tu vida social, todo esto son solo medios para llegar allí. Puedes ir con ellas o sin ellas. Pero, tanto si eres un sannyasi, como si estás en el samsara, tu única meta es Mukti. ¿Sí? La meta no es solo para el sannyasi. Para todos es Mukti. Si puedes caminar solo, camina solo. ¿Quieres que un grupo vaya contigo? Caminas con el grupo. Esa es tu elección. ¿Quieres llegar rápido? Camina solo. ¿Quieres ir allí mientras haces un picnic en el camino, lentamente? Ve con gente. La elección es tuya, pero lo importante es que, lo que demonios sea que estés haciendo, solo hay una meta. Entonces, si has establecido esto, entonces todos los eventos de la vida, todo es beneficioso. ¿El auge es beneficioso? El colapso es incluso más beneficioso, de hecho. También es ecológicamente muy bueno, ¿sabes? El colapso. ¿No? Entonces, el miedo al fracaso. El fracaso es lo suficientemente malo. El miedo es agregarle picante, ¿no es así? El éxito te sucede, no porque lo desees. Porque te lo ganas. Todo el mundo lo desea. Llega solo si eres capaz de hacerlo llegar. La solta. La solta. DACA media. El temer. De attributes. Gracias.